¡Hola chicos de la chica de YouTube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make en un nuevo video y hoy vamos a ver esos arreglos que hacen cuando un juego ya va pa'l panteón la comunidad crea mods que pueden ayudar a resurgir este juego y no muera tan fácilmente así como Terraria, ya sin próximas actualizaciones o ya no sé ni qué pedo con los desarrolladores y en lo que llegan más actualizaciones para este juego y no te eches a perder ahí todo zurrado en tu silla esperando la 1.5. Tengo para ti ese top que puede ayudar a darle como 4 veces de tiempo de vida a Terraria. Así que chicos, esto es Top 8. Los mejores mods de Terraria. Esta vez voy a hablar de full mods que agregan contenido al Terraria y no solo sean para verle las tetas. Así que personalmente he probado todos los mods y los acomodé realmente como me fueron saliendo del culo ya que la mayoría me gustaron a la par sinceramente ninguno le tiene que envidiar al otro nada. Así que tú puedes hacer tu propio top acá abajo. Una vez dicho esto, vamos con el número 8. ¡Cómetelo! ¡Vete, wepuda! Aquí sale uno de los mods más jodeputas de difíciles. Bueno, siendo sinceros, si te falta un brazo, tres dedos, solo tienes un ojo y medio cerebro, jugarías a mi nivel ya que no soy malo. Soy lo que le sigue. Así que estos mods están hechos para sobreexplotar este pedo de coordinación y ojo vano. Agrega desde voces, armas, ores. La verdad tiene buenas peleas, pero la gran mamadota. Está más verga la penúltima pelea que la pelea final del juego. Asana aquí poniéndote un clima súper rojo, ambiente, música. Piensas que ahora sí te van a venir a romper todita la cola y con los anciens. Desde la música se escucha bien. Pero lo compensa un poco las armas y los efectos que está nice. Está bien este mod si quieres empezar a experimentar en dónde meter el pepino con los mods de Terraria, ya que hasta Wiki todo tiene. Nada más que si eres nuevo, cápate bien el ano. Algo que tienen en común todos los chingados mods de Terraria es que agregan un verguero de texto. No se conforman con poner avienta proyectiles. No, 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 no. Tienen que poner Excalibur, verdadera espada engendrada por los dioses, hija del sol y la luna. Solo el verdadero espíritu del caballero podrá liberar la caballero blanco con su armadura dorada que trae con él la infinita batalla de dioses y hasta el AMLO. Resume más sus mamadas. Pero bueno, este número tenemos a uno de los mods que por algo lo digo, tiene un verguero de texto. El Almitas Locas a todo gas, por su traducción literaria española, nos da nada más y nada menos que armas, jefes, minijefes, minibiomas, eventos, un verguero de accesorios, ores y un chingo de cosas más. Pero lo que más tiene que destacar este mod son sus peleas con jefes que para ser de los puestos más arriba, ande rechupete. Aquí está uno de los más raros. Al chile el diseñador de imagen de este mod. Era el primo de alguno de los desarrolladores que cobraba poquito. La verdad en cuanto diseño están del culo, wey. Así que ponemos aquí a Fargos, que agarras un chingo de enemigos del Terraria, los combinas y ¡Ajale! Tenemos mod Fargos. Ni el aeropuerto de la Ciudad de México se atrevió a diseño tan culero, wey. Este mod al chile no sé ni en qué categoría meterlo. Está bien para los principiantes de mods, ya que no agrega tantas cosas a comparación de otros. Entonces es un poco más fácil entender que estar leyendo 40 kilos de texto. Pero, si es tu primer mod, los jefes de aquí te van a meter no una acogida, una santa y bíblica putiza. Las horas que usabas en leer el texto la usarás para sanarte el culo de la tremenda acogida que te van a meter todos los jefes de este mod. Aquí estamos con uno de los más famosos. Vamos a ver Thorium Mod. Es de los que más tiempo de vida le agrega al juego. Alrededor de 2.500 objetos. Pero lo que más llama la atención es que tienes para escoger muchas más clases de las que existen en el juego. Ya que aquí puede ser Melee, Ranjed, Mago, Invocador, Lanzador, Curador, Vargo, Mixto, Homosexual, Heterosexual, Alosexual, Tripofóbico, Apache 43, Calamardo. Cualquier clase que esté en la comunidad LGBT la encontrarás en este mod. Prácticamente es un nuevo juego con la mayoría de estos mods que toman de base a Terraria. Buenas peleas de jefe, buen soundtrack, recomendado para los principiantes de mods de Terraria. Así que este es uno bueno para comenzar apenas el vicio. Me dijeron por ahí que si te gusta cagar picante por el culo con unas salitas así bien chidas del Hooters que vas al baño y arañas hasta la taza. Bueno, el mod de Ultranium te va a hacer sentir eso ya que es un mod totalmente enfocado a los enfrentamientos de voces. La verdad es que lo logran muy bien ya que entre la canción y los efectos de las peleas quedan super. Entonces le da un toque super sensual a este mod. Es una buena manera de practicar el vuela, pega y esquiva, aprender patrones y maromas. Este mod agrega jefes, algunos ores, vanidad. Obviamente recomendado para novatos de mods para que sangren un poquito por el culo y aprendan a matar a los voces dentro de los mods. Aquí tenemos uno de los más pedorros pero entretenidos de este top. El CGA mod es como cuando ves a tu tío buen pedo pasando por tu casa. Sabes que es cagado, te vas a entretener, pero al chile no lo extrañarías si no está ahí. Ya que este mod tiene un chingo de aditamentos al juego, pero uno de los que más llama la atención es el imbo, cosa que podrían agregar al juego vanilla de alguna manera sin pedos, pero Rilogic anda mami, mami, que ya no y que son futos y todo eso. Pues el CGA es igual uno de los que dan muchísima vida pero más que nada es por la cantidad de objetos que dan. Te lo recomiendo que lo pruebes pero para principiantes no tanto por la cantidad de texto que maneja esta cosa y al chile queremos evitar mucho el texto cuando vamos iniciando. aquí viene un titán de titanes esos que últimamente se están sacando el pene en la mesa y lo puso para que lo escucháramos todos que directamente le hace competencia al número uno. Este mod que se está agarchando a todos es el Starlight Ribbon. Notamos desde el inicio del mod el perro trabajo que trae ya que tiene una pequeña historia y cuando te digo que agrega de todo es de todo el único pedo de este mod no tiene wiki así que todo lo que quieras hacer o eres un perro genio y te acuerdas de todo o de plano tienes que andar aprendiéndote todo de pies a cabeza wey así que obviamente no es un mod que recomiende del todo para los nuevos de mods pero si ya has jugado mapas de aventuras yo creo que te puede llegar a gustar este mod aquí en este puesto el más pitudo de todos el de las mayores bolas que se puede cargar y que la mayoría la verdad se la cromamos solo por ser el mod más completo de la comunidad el calamity a pesar de que ya tengo un video entero cromándosela diciendo porque es uno de los mejores mods y que te pases a verlo porque el gato de aquí no come de likes mi gente entonces suponiendo que sabes el por qué es de los mejores mods y está acá en este puesto principalmente porque también está en español las desventajas que yo veo a calamity es que tiene algunos bugs en multijugador donde colapsa esa madre y termina bien lagueada como pese china y la segunda es que no es apto para todo pendejo que descargue ya que más o menos debes de saberlo un poco al shispop de esquivar o este mod va a ser un dolor de culo total si eres masoquista y no tienes amigos para el multijugador yo creo que este mod te va a parecer una de las cosas más magníficas desde la música hasta los detalles de ponerle a moonlord un pit así que aquí te dejo que experimentes comprueba qué tan buenos son estos mods y dale mil horas de vida extra al terraria así que chicos hasta aquí el video de hoy muchas gracias por ver espero les haya gustado como a mi me gustó hacer este video así que quiero darle especiales agradecimientos a los miembros del canal que como sabemos mes con mes siguen haciendo este pedo posible muchas gracias a ustedes son la mamada y como siempre les chupamos la polla su chupadita de polla de la semana y bueno ya ya así que esto ha sido todo muchas gracias por ver el video de hoy nos vemos para la siguiente vez un saludo a todos y nos vemos para la siguiente y bye chau chau